Bueno, creo que estamos en directo ya. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy viendo ya a Sonia. Muy bien, sí. Estáis por aquí. Vamos a ver si os veo. Carmen, Lau. Muy bien, hola. Vale, genial. Esperamos un minutito para todas aquellas personas que puedan ir llegando a este segundo encuentro en el que vamos a explorar de nuevo. Es la idea de estos encuentros. Ya sabéis, vamos a explorar la relación que pueda haber con los sueños que estamos teniendo durante estos días de confinamiento, de pandemia. Ver cuál puede ser el papel que pueden tener estos sueños, de qué forma nos pueden ayudar. Que es la intención, ¿no? Poner un poquito de luz en este sentido, porque ya sabemos que los sueños, bueno, para muchas personas todavía resultan inquietantes, ¿no? Y especialmente cuando son pesadillas, desagradables. Y particularmente a todas aquellas personas que no han estado todavía en contacto con sus sueños y de pronto en esta situación, en estas circunstancias, se están encontrando con ellos así como de repente, ¿no? Bueno, agradeceros a todos y a todas que vais llegando. Buenas tardes, Sonia. Muy bien, genial. Pues vamos a empezar, si os parece. La idea sería la de aprovechar, como os decía la semana pasada, comentarios, sueños, vuestros sueños, los sueños que habéis enviado y que os agradezco muchísimo que hayáis enviado a la encuesta que propusimos para hacer esta recopilación, comentar cosas relacionadas con esta situación a partir de los sueños que habéis enviado, ver un poquito cuáles son las tendencias, también de los comentarios y propuestas que habéis hecho también en la encuesta y también os ofrecí este espacio, ¿no? Para, bueno, que comentarais qué es lo que querríais que comentáramos, que habláramos aquí en estos encuentros. Esta sería la idea fundamentalmente, ¿no? Entonces, vamos a, espero también poder ofreceros algunas propuestas, haceros algunas sugerencias para que os relacionéis con vuestros sueños durante estos días y particularmente con los sueños, como decía, desagradables, ¿no? Con las pesadillas, que se puede hacer también con las pesadillas que podéis estar teniendo estos días. También me gustaría hacer, luego veréis, os comentaré algo respecto a los sueños que pueden estar teniendo las personas del ámbito sanitario, porque se está viendo que es el, quizás el gremio, ¿no?, que está teniendo, el colectivo humano que está teniendo más pesadillas. En los estudios que se están haciendo se está viendo que es precisamente estas personas, ¿no? No es de extrañar. Entonces, me gustaría hacer algún comentario al respecto y alguna sugerencia, tanto para personas que ahora mismo estéis formando parte de este colectivo, como, bueno, si es el caso de algunas personas que vosotras podáis conocer y que estén trabajando en primera línea en esta situación. Me presento rápidamente para avanzar. Yo soy Jordi Borràs, soy psicólogo, fundador de la plataforma Mondesomnis, dedicado desde hace prácticamente 20 años a explorar los sueños y, sobre todo, también a divulgar los beneficios de la exploración. Desde un punto de vista psicoterapéutico, yo soy psicólogo, entonces trabajo con los sueños desde hace tantos años, pues, en contexto de terapia, pero me interesan ya no solo como una herramienta psicoterapéutica, que también, sino también como una parte, digamos, podríamos decir, esencial del ser humano. Yo soy, trabajo como psicólogo, pero soy un ser humano y soy muchas otras cosas. No solo psicólogo, entre otras, no soy soñador, ¿no? Entonces, para mí los sueños siempre han sido una... bueno, siempre me han despertado el interés desde un punto de vista, podríamos decir, más existencial. Entonces, mira, si os parece, empezaremos comentando un sueño que he tenido yo hace unos días, que de alguna forma conecta con estos encuentros. Estoy andando, en este sueño estoy andando por la playa, me encuentro una valla publicitaria de estas que son cambiantes, que van cambiando la imagen, electrónicas, ¿no? Y veo que las... el anuncio fundamentalmente es miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la locura. Distintos tipos de miedos que son esenciales, fundamentales para el ser humano. Y a mí me quedo, caramba, me quedo ahí pensando, ¿cómo puede ser que no estén diciendo nada sobre el miedo a los sueños? Eso es mi pregunta en el sueño un poco. Después pasan otras cosas, pero un poco después viene un chico que se acerca y me dice, por favor, ¿no podrías llamar a esta chica amiga mía que tiene miedo a los sueños? No se quiere a dormir porque tiene miedo a los sueños. Y yo, ah, pues tranqui, no pasa nada, pásame el teléfono que la llamo. Y cuando me desperté pensé, digo, parece un poquito lo que estamos haciendo también. Al menos mi intención en estos encuentros, que es el de tranquilizar también en buena medida a todas aquellas personas que se están encontrando pronto con esa realidad interior, con ese mundo interior y que les puede resultar abrumador. Entonces, es verdad que yo me he encontrado, de hecho, en muchísimas ocasiones, personas que han venido a mi consulta, tenían problemas para dormir, que es otra de las cosas que están pasando estos días, mucha gente que tiene insomnio. El insomnio, hay diversas razones que pueden provocar estas dificultades, pero una de ellas yo me la he encontrado frecuentemente. Quizás a mí me han venido más con esa causa aparente, ¿no? Porque saben a qué me dedico, ¿no? Pero me decían, oye, es que me da miedo irme a dormir. Porque me da miedo por los sueños que estoy teniendo. Estoy teniendo unas pesadillas que son terribles y no puedo soportarlo. Entonces, la idea de irme a dormir, pues que me acojonan, que no puedo lanzarme al vacío, digamos, en este sentido. Y, entonces, ves que está en la raíz también de muchas personas que tienen problemas para dormir, está el miedo, el miedo a los sueños. A mí me gustaría poder, ¿cómo decir?, desactivar al menos la sobredosis de miedo, diría, ¿no? Porque el miedo es natural, el miedo es deseable, pero un exceso de miedo, pues, nos bloquea, ¿no? Había uno de los comentarios, ya que estábamos con el tema de recuperar comentarios que hicisteis, ¿no?, en Facebook y en Instagram la semana pasada y que no pude recoger en su momento, pero luego los revisé y vi, por ejemplo, el comentario que hacía Luis Morales. Luis Morales es un amigo y soñador, es un chico que no sé si está por aquí, a ver si... Ah, míralo, sí que está aquí. Hola, Jordi, hola, hola, Luis. ¿Qué tal? Mira, el primero que he visto. Luis en Facebook. Luis se formó hace años en la formación e integración de sueños que ofrecemos desde Mondesomnis y él la, bueno, comentaba en uno de los comentarios que hizo en Facebook la semana pasada, cuando lo leí decía, bueno, pues, el insomnio, algo como esto, ¿eh? El insomnio y las dificultades para dormir favorecen la parálisis del sueño. Y es verdad que puede ser que mucha gente, muchas personas, se estén encontrando con este tipo de problemas ahora mismo, ¿no? Con la... entre otros, ¿eh? Digo que por las noches, de pronto, pues, tengan la parálisis del sueño. Para quien no lo sepa, la parálisis del sueño es esa experiencia en la que tú estás despiertas y de pronto te das cuenta que no puedes mover el cuerpo. Puedes, a lo mejor, abrir los ojos, pero no puedes mover el resto del cuerpo, está bloqueado, ¿no? Paralizado. Y eso a veces va acompañado de imágenes, de sonidos, que pueden ser muy inquietantes, etcétera. Evidentemente, para algunas personas puede ser terrorífico. Luis vino con esa preocupación a... De hecho, cuando empezó la formación, con una gran preocupación en relación a este tema. Cargaba durante años con la parálisis del sueño. Y, bueno, y trabajamos al respecto. Comprender sobre todo el fenómeno, qué es lo que pasa. Es un proceso fisiológico, digamos, ¿no? Que tiene su razón de ser. Cuando comprendes lo que está ocurriendo realmente y empiezas a perder el miedo, entonces la cuestión cambia. Que, de hecho, incluso cambió hasta el punto de que Luis, a partir del trabajo, entendió que la plataforma, que la parálisis del sueño era una plataforma para la lucidez, que era un tema que le interesaba, los sueños lúcidos. Y Luis es un soñador, un soñador lúcido, ¿no? Entonces, fijaos qué interesante. Estamos hablando de un miedo que puede ser... Por cierto, si alguien está preocupado con todo el tema de la parálisis del sueño, porque está teniendo esta experiencia, puede contactar con nosotros, puede contactar con Luis, que es un gran especialista en el tema también. Como os digo, ¿no? La experiencia, como digo, la experiencia del miedo, el miedo en principio, cómo puede bloquear, ¿verdad? Cómo puede dificultarte las cosas y cómo cuando yo entiendo ese miedo lo veo como una oportunidad, como una posibilidad de desarrollo, incluso me puede dar regalos, como una experiencia, como es el caso de Luis, por ejemplo, y como para tantas otras personas con la parálisis del sueño, si entienden lo que pasa ahí, puede ser una plataforma para los sueños lúcidos, sueños conscientes, sueños en los que sé que estoy soñando, con todo lo que eso implica y de lo que en alguno de estos encuentros podremos hablar, ¿no? Pero lo que me quería centrar, quizás en esta idea, ¿no? De cómo el miedo, podemos verlo como, o vivirlo, experimentarlo como una parálisis, ¿verdad? Puede paralizarnos, puede dejarnos quietos, que es algo que seguro que está pasando también estos días. Muchas personas con el impacto de este sueño de vigilia, ¿no? Que es el coronavirus con el impacto de esta situación, ¿verdad? De esta pandemia, de pronto se han quedado paralizadas, es decir, no puedo hacer nada, no sé qué hacer y estoy bloqueada, ¿no? Natural, es natural que este, bueno, pues que esto se experimente de este modo, ¿no? Pero también es verdad que podemos de alguna forma quedarnos ahí más tiempo del que conviene o del que realmente necesitamos, o bien podemos dar un salto, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el miedo en un momento dado puede ser también detonante si entendemos la situación, si la miramos, puede ser un detonante para que hagamos un cambio importante en nuestra vida, un salto hacia adelante, ¿no? Y que tenga muchísimo sentido. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esta es la gran cuestión, de qué manera podemos avanzar en este sentido, podemos aprovechar también el miedo como plataforma. La cuestión aquí clave y los sueños en este sentido nos enseñan tantísimo, ¿verdad? es que transformemos, le demos la vuelta, es decir, que el miedo se convierta en curiosidad. ¿Cómo se convierte en curiosidad? En el momento en el que lo miro. Mi impulso, digamos, normalmente, no digo el mío personal, quiero decir, el impulso, el ser humano, cuando algo le da miedo, mirar para otro lado, naturalmente, ¿verdad? y en particular con los sueños nos pasa, ¿no? Decir, qué desagradable, no quiero verlo. Pero si nosotros miramos, si atendemos, nos damos cuenta que entonces la cosa empieza a cambiar. Los sueños, si hay algo que necesitan o que buscan o que pretenden, es la atención. Esa atención no está por eso gritan tanto, no son pesadillas, por eso son tan escandalosas, ¿no? Porque quieren atención. Yo me he encontrado con personas en terapia que han venido a la consulta y me decían que tenían pesadillas, no recordaban ni tener sueños ordinarios, es decir, todo pesadillas y probablemente personas incluso que habían tenido que recordaban de años pesadillas cada día, recordaban sus sueños pero eran pesadillas y cada día, imaginaos, y venían con esta idea de decir, oye, quítame esto, quítame esto de encima. Y realmente es interesante porque evidentemente había unas diferencias personales, a cada persona le propones, le haces unas propuestas, haces un trabajo particular con cada una pero esencialmente lo que hacíamos, esencialmente, si me voy a la esencia es mirar aquellos sueños. La persona cuando venía a consulta ya lo estaba haciendo y decía, oye, quiero ver qué pasa aquí. Vale, primer paso, vamos a mirarlos atentamente. En muchísimas ocasiones, en muchísimos casos, incluso casos extraordinarios, de gente con muchísimas pesadillas. En el momento en el que atendían a los sueños que los miraban, cuando los sueños recibían la atención, las pesadillas dejaban de gritar, entonces tenían sueños ordinarios. Cuando la persona seguía observando para ver qué querían decir esos sueños, los sueños que van llegando, los sueños continúan, pero si la persona retira la atención, los sueños vuelven a gritar en formato pesadilla. Entonces, lo importante aquí de la atención, que es lo que estamos intentando, o lo que pretendo al menos hacer en estos encuentros, que personas que probablemente no hayáis prestado atención a vuestros sueños, al menos no demasiado, pues que consideréis la posibilidad de mirarlos con cariño y ver un poco hacia dónde os llevan, más que significan, que es un poquito tramposa la cosa esta de la interpretación, probablemente dónde os quieren llevar los sueños, hacia dónde os están moviendo. En este sentido, fijaos, os voy a hacer una propuesta que conectéis con alguna, no sé si tendréis todos recuerdo de alguna pesadilla, pero en cualquier caso, si no una pesadilla, un sueño desagradable, y os voy a hacer, os voy a proponer un ejercicio, que hagamos un ejercicio ahora mismo, un momentito solo. Si no tenéis recuerdo de ningún sueño desagradable, de ninguna pesadilla, bueno, tomad nota, o tomad nota mental para hacerlo en otro momento. La propuesta que os hago es que vayáis a este sueño, es un ejercicio de muchas de las personas que me inspiran, todos los maestros que puedo haber tenido a lo largo del camino, pues, tienen estrategias distintas para relacionarse con los sueños y trabajarlos. Este ejercicio es de Stephen Eisenstadt, que es uno de mis maestros también, y proponía esto, que es muy interesante, os voy a proponer, que lo hagáis conmigo. Sería enfocaros en un elemento específico, un elemento concreto que os despierta temor, ¿vale? De un sueño concreto, un elemento que os despierta temor. Puede ser un objeto, puede ser un escenario, escenario tenebroso, lúgubre, puede ser una persona inquietante, puede ser un monstruo, puede ser un animal. Simplemente lo observo. Observo ese elemento, lo visualizo, lo imagino, estoy con él, con este elemento, y observo y observo qué siento, qué siente mi cuerpo físicamente también, qué sensaciones físicas. Se despiertan, cuál es la emoción, por dónde está rondando, ¿verdad? Mientras estoy con este elemento del sueño. Y ahora imagino que estoy al lado de una persona, a mi izquierda, y una persona en la que confío, una persona que me ha apoyado toda la vida y que tengo la... Siento que siempre me ha apoyado y me apoyará alguien que siempre ha estado ahí, alguien en que puedo confiar. Estoy con esta persona y los dos, los dos observando este elemento del sueño y me fijo en lo que voy sintiendo, qué estoy sintiendo, cómo cambian mis sensaciones, cómo evoluciona lo que estoy sintiendo mientras observo este elemento junto a esta persona en la que confío. Y observo cómo cambia el elemento, es decir, cómo se transforma. Puede ser una transformación evidente, puede ser muy sutil, puede haber empezado ya, hace unos instantes, puede tardar un poco más en empezar. Y observo cómo puede llegar o empezar a transformarse ese elemento, qué es lo que hace, hacia dónde va, en qué se convierte, cómo varía, cómo cambia. como una inspiración. Muy bien. Y abrimos los ojos. Os voy a preguntar por qué pensáis o cuál pensáis que es el sentido que tiene un ejercicio de este tipo. no sé si me podéis contestar probablemente por comentarios. ¿Alguien tiene una opinión sobre qué es lo que, cuál es el sentido de un ejercicio de este tipo? Es interesante que lo comentemos. os voy a comentar yo, entonces, cuál creo que es el sentido, siento que es el sentido de un ejercicio de este tipo. Fijaos que lo que estamos haciendo aquí es cambiar el miedo por la curiosidad y esto tiene un efecto. En el momento te libera el monje. Observarlo como espectadora y no tanto como protagonista. También no verme tan atrapada, ¿verdad? Pero ya hay que ver la parte positiva de la pesadilla. Hay un efecto cuando tú te sientes acompañada a un lado, ¿verdad? Verlo como espectador, encarar un apoyo emocional de una persona de confianza, tal como estábamos diciendo y fundamentalmente una cosa que es lo que os estaba diciendo que es sentir la fuerza interior. Cambiar, claro, cambiar. Ya no soy víctima sino que empiezo a recuperar. ¿Y cómo la recupero? Aquí es lo más interesante. Cuando estoy moviéndome desde la curiosidad cuando yo no estoy rechazando este elemento sino que me pongo delante de él y lo miro y lo observo. Y además, como os decía, ¿hacia dónde va? Esta pregunta, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que hace? Ya lo estoy mirando de otra manera. Y esto transforma nuestras pesadillas cuando nosotros estamos atendiendo los sueños, cuando nosotros los estamos observando. Ya no te digo ni tan solo interpretando, simplemente que establezcamos una relación distinta con ellos que es más de observación y de abrirnos, digamos, a la experiencia sin rechazarla. Y ahí entonces el sueño empieza a cambiar. Y esto es interesantísimo cuando empiezas a experimentarlo. Vamos a comentar algunos de los sueños, si os parece, o comentarios que hicisteis en el Facebook y en Instagram en la semana pasada que me gustaría recuperar. Por ejemplo, la mayoría son de mal rollito, lo digo por todo esto que decíamos. En general, hay más miedo que tranquilidad. Pero bueno, todos dan mucho juego. Ha habido muchos sueños como el de Irene, por ejemplo, que decía, hoy conducía un coche y los frenos no iban, se iba hacia atrás. Interesante, interesante. Han habido muchos sueños de vehículos, no solo coches, también aviones que se descontrolaban. Es un poquito la sensación general. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el descontrol? Entiendes, en una situación como esta del coronavirus, la amenaza es tal que dices, bueno, esta sensación, no solo que a mí se me esté descontrolando todo, es decir, esto no está en mis manos, pero es que además colectivamente tampoco veo que nadie controle aquí nada. Entonces, es normal también tener sueños de descontrol. Algo se nos está, o se me está descontrolando. Entonces, claro, evidentemente un sueño como este puede ser también natural si entendemos que de alguna forma nos invita, podríamos decir, como a la prudencia. Es decir, vale, estamos en una situación X y, bueno, pues tendríamos que saber que esta situación no está controlada y tendríamos que controlar. Entonces, es como una especie de advertencia. Podríamos pensar esto y a lo mejor en algunos casos es cierto que es así, pero aquí lo importante es que cada cual pueda observarse a sí mismo y decir, bueno, pero en realidad ¿con qué me pone en contacto el sueño? ¿Cuál es el reto que me está poniendo en este momento de mi vida? En este momento de mi vida. Porque para algunas personas el descontrol puede tener que ver con la confianza. Es decir, si alguien no confía en la vida, si no confía que las cosas puedan ir bien, evidentemente una situación como esta pues le va a disparar todas las alarmas. Se me está descontrolando todo. Entonces, claro, ¿cuál es el trabajo aquí? ¿Cómo recupero la confianza en la vida? ¿Verdad? ¿Cómo recupero la confianza a pesar de reconocer? Ahora, evidentemente, pero en cualquier caso antes del coronavirus tampoco controlaba nada. Podría tener la ilusión de control, pero no era cierta. En realidad no controlamos. Entonces, claro, cuando de pronto se me hace evidente que no controlo me puede dar mucho miedo, se me despierta, podríamos decir, esto que ya está, que ya estaba antes del coronavirus, mi desconfianza. Es importante ver qué es lo que a mí esta situación me está provocando, con qué me pone en contacto. El coronavirus está poniendo en contacto a cada cual con su propio tema, está activando a cada cual su propio tema. Entonces, en este sentido también es una oportunidad enorme para hacer una investigación personal, hacer una exploración personal, una introspección para decir cuál es mi tema, cuál es mi tema. Yo puedo, por ejemplo, tener sueños también de descontrol de vehículos, por ejemplo. A lo mejor lo que estoy sintiendo es el sueño imaginado. Yo voy en el asiento del copiloto y otra persona que va en el asiento del conductor es el que está descontrolando el coche. Puede ser que yo tenga un sueño como este para recordarme que tendría que yo llevar las riendas de mi vida. Es decir, para que reconociera, digamos, mi responsabilidad. Es decir, ahora que en un momento dado en una situación como esta yo tengo que tomar la responsabilidad con muchas cosas, se me pone de manifiesto que en realidad es algo que yo siempre he rehuido, he escapado de las responsabilidades y ahora el sueño me lo está recordando. No estás conduciendo, conducen otros, por ejemplo. Es decir, hay muchas, muchas, tú puedes también estar conduciendo en el sueño y a lo mejor se te está yendo igualmente el coche, ¿no? Pues una de las cosas interesantes, ¿no? Que te sugiere un sueño de este tipo, siempre, antes del coronavirus también, ¿no? Es decir, te puede estar diciendo bueno, en realidad lo que te está pasando es que no manejas, no manejo mi barca, digamos, ¿no? No manejo mi coche, no lo conduzco, ¿sabes? Se me va de las manos. ¿Por qué se me va de las manos? Es decir, es evidente que esta situación no la controlamos, pero podemos vivirla de una manera o de otra. Es decir, ¿cómo me pongo en contacto con mis recursos internos? ¿Cómo manejo mis pensamientos? ¿Cómo manejo mis emociones? Es decir, ¿con qué emoción me pongo en contacto? ¿A qué pensamientos, emociones les doy espacio? Es decir, esto lo puedo hacer yo, independientemente de las circunstancias, ¿no? Entonces, un sueño como este de nuevo no nos puede estar recordando la necesidad para entendernos de coger el volante. No sé si habéis tenido más sueños de vehículos, porque es uno de los que se me ha ido repitiendo. Estabais comentando también al ejercicio anterior. Sueños de vehículos descontrolados. Lo interesante de lo que os estoy diciendo es que a pesar de que en un momento dado hay un tema común, lo importante es que yo pueda reconocer a dónde me lleva a mí ese tema. ¿Dónde me lleva a mí? ¿Con qué me pone en contacto esa cuestión? Es decir, no es simplemente que tenga un sueño de coche descontrolado como otra persona. A lo mejor esa persona tiene otro tema. ¿Cuál es mi tema? Esa es la cuestión. Lo mismo, por ejemplo, con uno de los temas también que aparecieron mucho y de hecho os invité a que escribierais sueños en relación a esta cuestión porque había aparecido bastante y os dijo, oye, si tenéis sueños con casas podéis escribirlos también y los comentamos. Yo he soñado varias veces dice Batu Terapias que no había conductor y iba detrás intentando llegar al volante. Como dices, lo has soñado varias veces es decir, no necesariamente ahora podría ser que a lo mejor te refieras a la época esta de confinamiento. Hay personas que es verdad que tienen durante estos días se les han, digamos, se han monotema, no sé cómo se diría la cosa, el monotema, digamos, los sueños se han, están expresándose de una sola manera con un único tema o sobre todo con un tema y a lo mejor con un tema que no había aparecido antes en sus sueños. Pero la mayoría de las personas estos sueños también los habían tenido antes en otras épocas de su vida. Quizás en esta época como os digo es más fácil tener sueños en los que la casa tiene un protagonismo más que en otras épocas a lo mejor porque las casas ahora realmente tienen un protagonismo. Yo estoy viviendo en casa, todo el mundo se ha encerrado en su casa, a diferencia de en otros momentos en que podías combinar tu casa con otros espacios estás mucho más en este espacio exclusivamente. Entonces es natural que la casa tenga un protagonismo, un protagonismo simbólico. Entonces la pregunta es ¿qué está representando? Podríamos pensar que simplemente responde a esto. Como estoy tanto en casa pues resulta que pues eso, sueño con casa. pero no es el caso no tenemos que pensar solo de esta manera pensemos diversifiquemos digamos la idea vamos a ampliar un poco la mira fijaos he recogido algunos de los sueños que dijisteis sobre casas una chica hablaba de fíjate su casa estaba ocupada estaba tomada por ocupas Luis también decía soñaba en un hotel que se transformaba en las habitaciones estando yo dentro ya no es tanto la casa como el edificio mira fijaos en este que dice lo resumo no digo los nombres de las personas que escribís en la encuesta por si no lo queréis compartir los que compartís en redes sociales sí que lo digo porque entiendo que no tenéis problema estoy en la casa materna dice veo que se resquebrajan algunas paredes y necesitan ser apuntaladas peligro de hundimiento veo a mi madre al lado de su hermana voy hacia la ventana de pronto estoy fuera viendo una situación dantesca estoy al borde del abismo viviendo la situación la casa está en el mismo borde la altura hasta el agua es alta el agua va a toda velocidad el sol brilla intuyo que solo hay una dirección posible para escapar que no garantiza ninguna seguridad acaba de este modo inquietante la persona hacía un apunte respecto al sueño y dice siento que esto tiene que ver con mi inquietud respecto al cuidado de mi madre de no contagiarla puesto que me ocupo de comprar de cocinar de vestirla del estrés en el que me encuentro al mismo tiempo siento cierta protección el ambiente es dantesco y hermoso a la vez esto es muy interesante porque también nos recuerda a lo que muchas veces hace el sueño que es esta ambivalencia a veces sí que es totalmente apocalíptico digamos pero a veces ves como una luz y oscuridad a la vez interesante porque juega con esta ambivalencia a veces también para decirlo dentro de la oscuridad también hay es un poco como el yin y el yang en la oscuridad también hay un punto de luz si lo sabemos ver si lo sabemos mirar también interesante esta esta sensación entonces la casa que se desmorona que es otra constante que está pasando en las casas pero las casas que están cayendo había algunas personas más que hablabais de esto entonces el miedo cuál es a qué responde un sueño como este el miedo a que se desmonte algo esencial la casa materna que se desmonte algo esencial es decir el miedo a lo que implicaría realmente lo que implicaría un cambio un cambio profundo cuál es con qué conecta este sueño otro de casa se repite un sueño de estar en una antigua casa donde vivía hace años y en la que sueño que me he trasladado a otro lugar un cambio de edad una casa antigua a otro lugar también tuve un sueño justo una semana antes de confinamiento que encontraba a alguien que fallecía dentro de mi casa y se lo llevaba la muerte dentro de casa y se lo llevaba podría tener que ver me pregunto evidentemente todo lo que pueda decir yo sobre los sueños son elucubraciones porque no conozco a las personas y tampoco sería aunque las conociera tampoco podría decir yo lo que un sueño significa pero es interesante no ver cómo estos sueños sugieren algunas preguntas puede tener que ver por ejemplo esto con una renovación pasar de esta casa antigua a una casa nueva esta muerte y algo que se retiran alguien que fallece y que se retira de la casa entonces claro la pregunta también que podríamos hacernos es en qué sentido me podría ir bien hacer una reforma una reforma interior digamos qué aspectos sería interesante que revisara que pudiera cambiar una chica que vino al círculo de sueños en Barcelona escribía los resumos simplemente otro sueño también en el que decía normalmente ya sueño con casas pero en el confinamiento se le había multiplicado casas de pisos antiguos de otras épocas de su vida ahora dice que casi cada noche sueña con casas decía y entonces comentaba recuerdo que en un círculo de sueños entendimos la casa como la expresión de uno mismo entonces estaba interesante esto preguntarme si está hablando de mí si la casa porque a veces es interesante no necesariamente es así no necesariamente tenemos que pensar que la casa es un símbolo de algo específico como por ejemplo de toda mi persona para entenderlos pero si a veces nos lo miramos desde esta perspectiva podemos tener una serie de revelaciones de sorpresas si a mí si la casa me está representando en mi totalidad qué está diciendo entonces pensate mirar los sueños que os voy a decir que compartisteis en redes o en la encuesta que os propusimos a ver qué os sugiere si lo pensáis desde esta manera si pienso en la casa como un representante de mí ahora que estoy tanto tiempo en casa ahora que estoy tanto tiempo conmigo me cuido me estoy atendiendo hay espacios que no estoy contemplando qué es lo que en un momento desconozco de mi casa desconozco de mí mismo estoy limpiando estoy en una casa de antes estoy en una casa de ahora es decir preguntarse preguntas de este tipo Sonia decía yo estoy soñando mucho con la casa de mi infancia varias veces y la vivienda siempre tiene cambios decía una chica en la encuesta también que había tenido un sueño vívido una pared entera de mi casa se derrumba dejándola abierta la calle otra vez las demoliciones con el tiempo a medida que la situación económica se deteriora la gente de fuera empieza a entrar y a vivir en mi antiguo dormitorio la vulnerabilidad también este sueño te hace pensar la fragilidad te puede poner en contacto con esto con muchas cosas con muchas cosas yo no sé evidentemente con qué puede poner en contacto a la soñadora puede ponerla en contacto con su dificultad en un momento para poner límites y como en una situación como esta a lo mejor se le ha puesto más de manifiesto esta cuestión o el miedo a cambiar en un momento profundamente como decíamos lo que vemos en estos sueños también nos hace pensar había otra chica también que ha hablado de una demolición también otra distinta también de la casa materna que se tenía que estar apuntalando y demás cuando hay algo que se está desmontando el sueño puede estar sugiriendo esto la necesidad de hacer un de hacer un cambio de hacer un cambio profundo pero no siempre es así no siempre es así no siempre el sueño necesariamente cuando aparecen estas casas y de hecho casas sin paredes o con una pared que cae o además necesariamente tiene que ver con esto por eso digo lo importante de que cada cual pueda hacerse sus preguntas para indagar para indagar recuerdo un cliente que tuvimos una sesión ahora dos o tres semanas ya estábamos en confinamiento evidentemente y tenía un sueño en una casa de montaña con había varias personas y él lo que lo que sentía en el sueño donde le llevó tenía en este caso había paredes pero no había techo entonces lo que veía allí era el cielo estrellado maravilloso y demás pero fue al indagar también al pensar en qué personas estaban allí con él se dio cuenta de que estas personas representaban algo específico era la libertad eran personas que habían hecho lo que habían querido con su vida no entró en detalle tampoco en algunos detalles del sueño que ayudaban a entender esto pero hablaban de esta libertad evidentemente claro tenemos una restricción de libertad entonces hay personas que pueden estar soñando con su casa con esta o con una casa con esta idea de decir ostras que yo necesito airearme necesito salir en este caso por ejemplo la persona entendía no solo eso que tenía ese deseo de expandirse de salir sino que a partir de lo que pasa en el sueño y precisamente de esos personajes que la acompañaban entendía también por qué no se permitía esa libertad es decir por qué se responsabilizaba a lo mejor del bienestar de otros se obligaba a estar con otros pendiente de otros y entonces no exploraba lo suficiente tenía esa espinita clavada de que no exploraba su propia libertad de viajar y de irse a otro sitio a vivir a trabajar fuera etcétera entonces como digo las casas pueden tener distintos significados dependiendo de cada cual pero insisto en lo mismo no estamos hablando necesariamente de casas porque estamos en las casas durante el coronavirus sino que las casas parecen nuestros sueños porque también están hablando de otras cuestiones más profundas que tienen que ver con nuestra propia historia personal comentadme si hay algo que queráis decir en relación a esto si hay déjame ver que chequeé un poquito los comentarios soy más de casas últimamente también dice Luis casas de donde uno se crió difícilmente sueño con la casa donde vivo ahora más el pasado Luis en su caso suceden cosas extrañas en las paredes también es muy propio tú y yo Luis antes hablábamos de Luis y sus experiencias con la parálisis del sueño y sueños inquietantes o tenebrosos ¿verdad? Sí también Montse Batallé ¿no? compartes un sueño de coches como estaba de vehículos que estábamos que estábamos diciendo ¿sí? Pregunta Irene ¿no? ¿comentarás los audios de WhatsApp? No sé lo que comentaré la verdad voy comentando lo que lo que recuerdo y de las cosas que tengo aquí apuntadas haciendo un poquito mientras sobre la marcha un poquito de selección hay algunos sueños que de alguna forma los he puesto todos en un pack porque creo que que ya de alguna forma tienen algo en común destacable y algunos pues los estoy destacando por sí mismos porque dan un poquito de luz ¿verdad? creo que en general que pueden aportar algo en general ¿no? todo caso lo que os digo de la indagación ¿no? las casas pueden estar pueden tener que ver con cuestiones psicológicas ¿verdad? a explorar el sueño es una invitación entonces hacer esa exploración pero podemos preguntarnos mucho más podemos ir mucho más allá cuando estás explorando el sueño en mitos y en leyendas las casas a veces se utilizan también como símbolo de la madre entonces puede tener que ver aparecían casas maternas también puede estar representando también a la madre puede estar cuando hay un deterioro puede hablar de una separación puede hablar de una maduración también es decir pueden estar tocando muchos temas estoy pensando también la vuelta a casa significa el ponerte de nuevo en contacto con tu alma que es otra otra cuestión sobre la que puede estar hablando de si yo me miro el sueño desde aquí si está hablando de la relación que tengo conmigo mismo pero también a este nivel más profundo que está diciendo el sueño hay una buena relación hay una buena conexión la invitación es a que haga algo más en esa dirección porque todavía hay trabajo todavía hay camino y a lo mejor me estoy apalancando despistándome y no estoy haciendo lo que realmente conviene es decir importante entonces hacer esa esa autoindagación como decíamos sueños que habéis tenido aparte de de estos que digo casas vehículos descontrolados y demás evidentemente han continuado los de monstruos y persecuciones varias psicópatas y todo esto las distintas formas que puede tomar el virus de amenazar importante también esto fijaos a veces también monstruos invisibles tal como de hecho es el virus presencias invisibles que me amenazan y esto es interesante porque se vio coincide con lo que ocurrió en estudios que se hicieron en 11 de septiembre en Estados Unidos después de los atentados de las Torres Gemelas o de lo que ocurrió en las Torres Gemelas hubo unos estudios para ver qué pesadillas habían tenido las personas o qué sueños habían tenido encontraron muchas pesadillas evidentemente y de hecho las pesadillas que encontraron muchas tenían que ver con esto con una amenaza fantasma es decir con una presencia de algo que me quería atacar que no sabía muy bien qué era y que me perseguía también había una indefinición no sabíamos muy bien qué había pasado exactamente había muchas dudas etcétera entonces las personas con las que se hizo este se pudo hacer este estudio tenían este tipo de sueños pero también es importante y esto me hace pensar mucho de hecho el consejo en relación a las pesadillas yo hablo de la necesidad de las pesadillas pero también la no necesidad de tener un exceso de pesadillas es decir hay pesadillas que no las necesitamos para entendernos y podemos ahorrarnoslas si hacemos una serie de cosas la semana pasada ya comenté algunas pero precisamente esto viene de nuevo me viene de nuevo a la mente porque hablando del tema de las torres gemelas una de las cosas que se vio que creo que nos lo comenté la semana pasada perdonadme si es así pero si lo hice pero en el caso de las torres gemelas se vio que las personas que tenían más pesadillas de este tipo eran personas que veían la televisión antes de irse a dormir o que recibían estímulos visuales sobre todo visuales antes de irse a dormir quiero decir también no solo televisión sino redes sociales tablet ordenador móvil etcétera no era lo mismo que personas que se iban a dormir hablando sobre el tema sobre la preocupación que está pasando y demás que personas que están viendo y lo digo también para que tengáis en cuenta el tema de la estimulación de la exposición a medios de comunicación que puede estar perjudicándose en este sentido la calidad de vuestro sueño y bueno pues dándoos un plus digamos de pesadillas que no queréis para nada entonces otro clásico digamos que es lo que parece que es el que domina digamos es el el number one digamos de las pesadillas del coronavirus que son los bichos y hablamos también la semana pasada deciros por si acaso también no es que los bichos hayan aparecido ahora con el coronavirus en nuestros sueños o sea los bichos han aparecido en los sueños desde siempre pero es verdad que se está viendo como predominan ahora temáticamente digamos no están apareciendo en los sueños de muchas personas antes del coronavirus evidentemente había bichos en muchos sueños y de hecho yo os diría que mi experiencia también contrastada también con la de otras personas que trabajan con los sueños en clave terapéutica y demás ¿no? es la de que había muchas personas que tenían sueños con bichos que parecían bichos invasores digamos sea arañas cucarachas etcétera muy frecuentemente cuando estaba irrumpiendo contenido inconsciente es decir cuando estaba emergiendo contenido hasta aquel momento no sé si reprimido podríamos decir o olvidado o descartado que de alguna forma estaba tomando ahora mismo un protagonismo que no tenía hasta ese momento o estábamos preparados preparándonos para que se diera esa digamos esa apertura ¿no? no atribuirlo solo a lo que está pasando con el coronavirus sino también pensar bueno es que a lo mejor estoy poniéndome en contacto con cuestiones inconscientes que de alguna forma estaban bajo el suelo ¿no? en lo subterráneo y que ahora mismo también a lo mejor estoy preparado para preparándome de hecho también para atender ¿no? Algún ejemplo que llegó mira en las redes Miriam decía ¿no? cañones que sacan polen verde que son bichos ciudades llenas de cañones soltando bichos verdes había otro sueño que me llamó la atención porque además también estaba el tema del color verde los bichos verdes una chica también en la encuesta que hablaba de que habían huido a otro planeta no sé con quién y de pronto vimos cómo caían unos puntitos verdes y dijimos mierda ¿esto qué es? ¿otro virus también en este planeta? y entonces al ponernos de pie vimos la tierra se veían unos fuegos artificiales preciosos para celebrar que se había conseguido erradicar el coronavirus ¿no? ¿cómo puede ser entonces que no estuviera en la tierra? ¿qué hago yo ahora en otro planeta? ¿para qué me he ido tan rápido? y decía como conclusión decía para mí este sueño es un canto de esperanza para volver a una tierra mejorada ¿no? interesante también el color verde es un verde esperanza si quieres incluso aunque lo tengan ese color que llevan consigo estos bichos en todo caso este sueño evidentemente no es de tipo pesadilla el de Miriam los cañones con bichos verdes probablemente sí hablaba antes de la posibilidad de observar el elemento que os da que os provoca el temor en el sueño os puedo proponer otro ejercicio un poquito en la línea de este mismo en cuanto a la atención que requiere el elemento inquietante pero en este caso sería un ejercicio que os sugiero que hagáis con algún no ahora pero en otro momento con alguna pesadilla algún elemento específico dentro de una pesadilla que os provoque mucho malestar por ejemplo imaginaos un animal aquí hablábamos de bichos un animal que os está amenazando que es un animal rabioso o alguna cosa así un monstruo o lo que fuera les dices si ese elemento concentra todo lo que me provoca miedo vamos a dejarle que hable vamos a escucharle vamos a ver qué dice entonces ponerme en la piel de este de este animal y decir y a partir de aquí qué diría es decir qué diría coger un papel en blanco y empezar a hablar como si fuera el animal o desde el animal permitiéndome ser el animal ¿vale? para expresar todo lo que quiero todo lo que quiero decir de nuevo darle espacio al darle espacio al miedo darle espacio al miedo consiste fundamentalmente en eso en atenderlo en atenderlo en atender los sueños esta en sí digamos es una de las de las grandes claves de la de la exploración de los sueños voy a mirar si tenéis algún comentario más que estéis diciendo dentro hay personas reunidas hay paz pero de golpe unos me manchan de algo rojo voy blanca claro esta inquietud Marc una vez alcanzó lucidez empieza el miedo aunque no sea así siento que estoy al límite siempre y que si pienso en algo malo va a pasar ha sido desde la cuarentena desde la cuarentena se le ha activado este miedo digamos que se le ha incorporado se le ha introducido a Marc en sus sueños os propongo os propongo siguiendo un poquito el hilo de lo que está diciendo Marc varias personas nos habéis escrito ya hablándonos de sueños lúcidos y sueños lúcidos que habéis tenido aparentemente también como consecuencia yo creo que es una buena oportunidad esta para explorar los sueños lúcidos me gustaría entrar un poquito en cierto detalle por qué creo que esto es así y lo haremos si os parece a lo mejor la semana la semana que viene entrar un poquito más en detalle por qué creo que los sueños lúcidos son bueno tenemos la oportunidad o la posibilidad de explorar la lucidez con más facilidad en la cuarentena pero es interesante esto que dice Marc si hemos visto alguna diferencia en nuestros sueños lúcidos propongo que escribáis tanto en los comentarios yo luego los recogeré para ver si hay cosas que podamos compartir o comentar que no haya visto y entonces en el siguiente encuentro lo recogeré y lo comentaré pero también en la encuesta si queréis comentar algunos de estos sueños dejadme que que comente algo más porque os decía no quiero que se me vaya el tiempo y quería hacer referencia a un comentario que recibo un mensaje que recibimos en Instagram de una persona que conozco es familiar es enfermera en Menorca y de hecho no sé si está por aquí si no supongo que lo verá lo verá grabada este encuentro os voy a leer el sueño porque me dará pie a hablar de una cosa interesante dice en mi caso tengo dos situaciones en mi día a día por un lado mi trabajo para quien no me conozca soy enfermera vivo en primera línea lo que está suponiendo para los profesionales sanitarios adaptarnos a esta nueva enfermedad y a la muerte en una situación que nunca antes habíamos vivido ahora somos de repente enfermeros y familiares a la vez de nuestros pacientes están solos y el vínculo es aún si cabe más fuerte que antes por otro lado salimos del hospital y nos confinamos en casa como todos y lo vemos otra vez desde la barrera es una sensación rara en la que se mezclan sentimientos y sensaciones y al menos en mi caso en los sueños ni yo me aclaro dice hay sueños súper reconfortantes y tranquilos y otros dramáticos y sobre todo súper liados y sin coherencia sin coherencia tranquilos es interesante dos tipos de sueños por un lado tenemos sueños tranquilos o reconfortantes esto explicaría vamos a explicar desde una de las atribuciones que hacemos a los sueños los sueños también sirven para calmar podríamos decir para reequilibrar para compensar es decir hay un exceso de tensión os le doy una dosis de calma por la noche y de esta forma reequilibro la psique es interesante y es precioso digamos que que nuestra psique haga esta función y el inconsciente haga este trabajo de cuidado ¿verdad? esto por un lado ¿no? pero es verdad que hay otros como dice Mónica esta mujer que nos escribe dramáticos sueños dramáticos sobre todo súper liados y sin coherencia sin coherencia también sabemos ¿no? que esto es algo habitual ¿no? que normalmente pensamos en los sueños como con algo que tiende al absurdo ¿no? y ya está este el problema muchas veces ¿no? que simplemente porque no conocemos no comprendemos el lenguaje de los sueños pues pensamos ah mira Moni sí que estás aquí sí hola Moni y gracias también y gracias también gracias por el trabajo que estáis haciendo como dices creo que es interesante esto que que voy a comentar aparentemente absurdo digo ¿no? el lenguaje de los sueños en realidad no es así en realidad los sueños simplemente es que hablan con otro código no es el de la vigilia si os pongo un ejemplo para entenderlos esto es simplemente un apunte ¿no? si mi pareja en un sueño se convierte en mi madre yo puedo pensar que esto es absurdo pero cuando entiendo que el sueño lo que está haciendo es conectar a mi pareja y a mi madre porque tienen una relación de significado es decir que tienen algo en común y esta es la forma que tienen de explicarme el sueño tiene esta forma de explicarme esa relación me parece muy lógico pero claro tengo que entender ese lenguaje tengo que acostumbrarme a habituarme y explorarlo desde su perspectiva no desde la mía claro desde la mía no tiene desde la lógica de la vigilia pues no tiene no tiene sentido entonces simplemente comentar respecto a las personas que están en primera línea como dice Mónica que se ha visto que es el gremio que están sufriendo más todo el tema del coronavirus a este nivel evidentemente a muchos niveles pero también a nivel de pesadillas los estudios que se han hecho se han visto que es el colectivo que más está está sufriendo de pesadillas entonces ¿cuál es el problema que sí que me gustaría aquí apuntar? normalmente con las pesadillas que pasa las pesadillas son también nuestra forma de prepararnos para lidiar con una situación con una amenaza posible es decir una forma de prepararnos para aquello que puede llegar o cuando está llegando como una forma de digerir si queréis ¿vale? es un proceso de digestión psicológica de lo que está ocurriendo entonces ¿cuándo vemos que la digestión se está produciendo de forma bueno pues positiva ¿no? como tiene que ser para que sea saludable cuando los sueños van evolucionando y cómo evolucionan cuando se van convirtiendo en algo más metafórico es decir cuando el sueño se queda en lo literal es cuando podemos preocuparnos especialmente es decir no quiero decir que los otros nos sirvan para explorarnos conocernos todo lo que quieras especialmente si son recurrentes vale la pena que los miremos y los estudiemos ¿no? pero si el sueño se está quedando en lo literal y esto es lo que puede ocurrir con personas que están viviendo experiencias traumáticas que están en contacto con situaciones de muerte de agonía y demás si están soñando sobre eso literalmente es normal no es que sea nada extraordinario que deba preocupar especialmente el problema es que se mantenga siendo literal cuando estoy manteniéndome como está pasando ahora mismo personas que están trabajando en este contexto una y otra vez durante días seguidos ¿qué es lo que ocurre? que entonces estas personas pueden estar no digeriendo lo que está ocurriendo entonces simplemente deciros por si conocéis a personas que trabajan que trabajan con que están en el ámbito sanitario personal sanitario que les preguntéis por sus sueños lo primero compartir sus sueños les va a servir para aliviar el estrés eso es así hay estudios que demuestran que esto es así hablar de nuestros sueños compartirlos alivia el estrés nos aligera en este sentido estas personas también lo necesitan en la medida que pueda ser preguntarles por sus sueños si estas personas están teniendo sueños de estético que os digo si vosotras que me estáis escuchando sois personas que estáis en esta situación sí que es importante que si veis que estos sueños se mantienen ahí consultéis con un especialista en el tema porque hay un trabajo que se está haciendo desde hace años también en Estados Unidos con pacientes de estrés postraumático a través de los sueños y es muy efectivo el problema con el estrés postraumático es que se establezca y se mantenga y no se salga esto lleva a depresión en muchos casos etcétera entonces es importante sobre todo que lo tengáis en cuenta tanto si estáis en vuestro caso como si tenéis personas cercanas que puedan estar en esta situación creo que voy a tener que ir cortando porque si no se me va a cortar el vídeo en Instagram y no voy a poder conservarlo para compartirlo después en redes simplemente incidir en esto que estoy diciendo ya respecto a las bondades de compartir los sueños hubo un post que me compartió una persona que estuvo en la charla del otro día Blanca me compartió un link a una noticia del New Scientist de la revista New Scientist decía mira estos dicen lo que tú estabas diciendo digo si es verdad una de las personas que aparecen allí nombradas es un científico que estaba haciendo una investigación en esta línea en la importancia de compartir los sueños entonces lo que se descubrió a partir de esas investigaciones es que mejoraba la empatía mejoraba la empatía de las personas es decir cuando yo comparto los sueños o las otras personas están recibiendo mis sueños eso mejora la empatía la conexión en estos momentos en que estamos viviendo esta situación extraordinaria y este momento de cambio de transición mundial creo que los sueños pueden tener un papel relevante también en esta nueva sociedad que estamos imaginando visualizando que queremos que surja después de todo esto la necesidad que tenemos de cambiar las cosas solo este pequeño apunte ahondaré más en el tema en próximos encuentros voy a dejarlo aquí verdad porque si no me da miedo que se corte la conexión de Instagram creo que no puede ser de más de 50 y pico minutos y si queréis dejar algún comentario lo recojo para la próxima para el próximo encuentro verdad y nos y nos vemos entonces el el jueves que viene a las 6.30 si os va bien de acuerdo hasta entonces que tengáis muy sueños muy poderosos hasta entonces gracias 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 Gracias.